¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que en algún momento voy a comprar otra Pero básicamente, estas son las maquinitas estas que todo el mundo está viendo en todos lados Tú puedes conectarlas a cualquier sitio Esto es para poner como una mesa en un escritorio Y poder jugar con dos personas Así que ahí tiene estos cuatro títulos A mí me encantan estos juegos Me gustan mucho los juegos de pelas de Capcom Así que vamos a abrir estos rapiditos Ya esto viene armado Pero como pueden ver Ahí tienen el arte Tienen Thanos en la parte del lado del arte Tienen muchos de los personajes de Marvel El juego Punisher Fíjate, yo no jugué mucho cuando lanzó en Arcades originalmente Y la parte de atrás de la caja Mide 16 pulgadas de alto Y creo que son como 11 o 12 pulgadas de ancho Por la tabla de control Donde están los controles Pero como este es el nuevo Tiene mejores controles Tiene mejor pantalla Tiene un montón de cositas vinculas Así que vamos a verlo rapidito Esto es bien fácil Esto unboxing va a ser rapidito O sea que Traje la navaja como tal Y aquí tenemos Vamos a ver si lo puedo abrir Ah, tiene más pay A ver si no me corto en cámara Oye, muchas gracias también a la gente de Monster Energy Ahora son de mí Obviamente yo soy parte de la familia Monster Energy Soy un brand ambassador de la compañía De la marca en Puerto Rico Pero además de eso también Ahora para CES Vamos a estar haciendo las cosas bien cool con ellos Disculpen los que están esperando Que haga un podcast en estos días He estado bien ocupado haciendo un montón de cosas Por supuesto ahora llegando a la Navidad Y Me puse la tercera dosis de la vacuna también Así que estoy bien en esa Estamos chilling ahí La puse hoy So, el día que grabé esto Mira mi gente Aquí tenemos las instrucciones Del Arcade 1UP Del Countercade La tenemos en inglés Tenemos varios idiomas Aquí tienen todas las cositas Obviamente esto hay que guardarlo Aquí tienen creo que la garantía Importante El conector de corriente Que como pueden ver En un conector regular de corriente Esto lo vamos a estar conectando Ya en el mito Se lo voy a enseñar prendida también Y también la quiero ver Así que vamos a ver Miren esta belleza Mi gente Miren esto Que cool se ve Ven En el arte De la parte de al lado De Thanos Los controles Esto aquí prende Que es Light Up Marky Y al otro lado También tiene Thanos Obviamente la parte de atrás No tiene mucho Porque tiene el cable de corriente Y para respirar Tiene un puerto USB Que tu puedes conectar Tus propios controles Y al otro lado Tiene un puerto Para poder conectar Un audífono Para cualquier conector 3.5 Lo puedes conectar ahí Así que sabes que Se me acaba de ocurrir Algo en cool No lo puedo hacer ahora Porque tengo que Cambiar la conexión y eso Pero Yo básicamente podría Conectarle ahí Un micrófono Y poder entonces Grabar el audio Acá lo que estoy haciendo Algo así Así que Voy a ver si lo hago Esto tiene aquí Un papel Un plástico protector Yo no soy la persona Que le dejo los plásticos Así a todo esto Hay gente que yo sé Que se quedan con eso Eternamente Disculpe por el alboroto Bueno No sé si ustedes Tienen alguno De estos arcades Como les digo Yo tengo una de las grandes Yo eventualmente Yo creo que voy a comprar otra Esta era una Que me interesaba tener De las grandes Pero yo creo que Para el tamaño De mi oficina Está súper bien Y por el precio Sinceramente Creo que fue como 150 dólares 160 Que la conseguí Y como 10 dólares De envío Esto acá También tiene De ver como Lo puedo quitar Ok Ellos pensaron bien Ellos dejaron Una esquinita Descubierta Para uno poder Quitar esto Aunque no está saliendo Muy fácil Que digamos Esto es lo más complejo De lo que yo pensaba Ok Pues básicamente Saqué El 90% Del plástico Eso se quedó ahí Esto lo sacaré después No va a estar Todo ahora aquí En el unboxing Haciendo esto Pero miren Aquí la tienen Está bien Linda Y no pesa mucho Tampoco Bueno vamos a conectarlas Y vamos a prenderla A ver Vamos a conectar esto Rapidito Sinceramente Quiero jugar Jejeje Y los que han visto Esta maquillita Del K1OP Saben que Obviamente Son cosas de colección Más que nada La selección de juego Usualmente Está decente Este roster Me gusta mucho Todos estos juegos Me gustan Y yo sé que esto También es un lujo O sea yo entiendo O sea estoy claro Que no todo el mundo Va a gastar 180 dólares O 200 dólares O 500 dólares En un arcade Bueno pero Eso no se fastidia Trabajando Así que vamos Vamos a ver Si puedo poner esto Aquí Vamos a poner esto Aquí para conectarlo Disculpen 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 Por ahí tenemos Y ahora No quería hacer esto Tan largo Pero pues Vamos a ver Ve que prende La parte de arriba El marquee Prende ahí Disculpen Está haciendo El loading inicial Los joystick Los botones Se escuchan Bastante bien El volumen Ahora se puede bajar Individualmente De manera individual Obviamente Vamos a ver Si puedo Esto del plastiquito Me saco por el techo Soy sincero Ok Vamos a ver ahí Ahí estoy poniendo Marvel vs Capcom O Marvel Super Heroes No se acuerdo De los dos puse Y ahí tienen No se si pueden verlo bien La calidad Pero Ahí tenemos a Wolverine Contra Mira contra Spiderman Para los que vieron ya No way home Bueno Ahí tienen Más o menos Para que tengan una idea De cómo es que funciona Este Lo voy a dejar ahí Voy a fastidiar mi récord Pero Quería hacerle este unboxing Mi gente Del Arcade 1UP El Counter Que básicamente Para ponerlo un counter De Marvel Super Heroes Está brutal Está disponible ya Para las personas que Mira lo tengo Lo voy a poner ahí bien bonito Por eso ahí me lo querían Puedo ponerlo por así En algún lugar en la oficina Para que se vea bien cool Bueno mi gente Gracias por estar aquí Este ratito conmigo Como les dije Recuérdense que este domingo 19 de diciembre Va a ser el El Samsung Odyssey Arena Pueden ir para allá Para el Para el ABC El Executive Briefing Center Encontrarse con nosotros allá Pueden vaciar un ratito Jugar varias cosas Probar el monitor este El Odyssey G9 Y un montón de cositas más Así que Espero que todos estén bien Voy a estar haciendo un podcast En estos días Pero Obviamente este fin de semana Como tengo el evento Va a ser un poquito complicado Así que todo el mundo Pendiente a mis redes sociales Para el próximo podcast El Giga947 El Giga en Facebook Y Gigabyte Podcast En cualquier directorio de podcasting Muchas gracias Por estar aquí conmigo Mi gente Se lo agradezco muchísimo Y como les digo siempre Gracias por el apoyo Y Seguimos jugando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!